Y ahora sí, Pili, tengo una invitación para hacerte. El 11 de septiembre tenemos que estar todos, y en especial en el Rincón de las Pepas, ahí en el Teatro San Martín, que va a estar Tucuy y Leandro Rovín. La verdad que es un recital súper renovado, así que nosotros vamos a estar ahí presentes, acompañándolos a ellos. Y ahora sí, vamos a la segunda parte de la nota con los chicos de Visionar. Estuve charlando con Marcos D'Andrea y Amadeo, así que ustedes no se pierdan esta segunda parte. ¿En qué consiste el mapping? ¿Qué ingredientes tiene? Contame un poco de todo lo que forma parte del mapping. El mapping lo que tiene, además de poder contar una historia, es la capacidad de sorprender. Porque uno está viendo una superficie, uno puede ver un edificio, uno puede ver quizás una alzada hecha, que la gente llega, se sienta, da vueltas alrededor, come algo, como en el caso de vino de honor, pero al momento de que las luces se apagan, esa alzada, ese frente toma vida. Y es eso la sorpresa, es el efecto wow que le dicen del mapping, que es lo que sorprende, y justamente por eso logra comunicar tan fuertemente. Inclusive el mapping es un recurso que es utilizado mucho en todo el mundo como medio publicitario, porque tiene un gran impacto visual, y es algo muy importante. La verdad que en Tucumán que se desarrollan este tipo de cosas es medio nuevo, no se da mucho, y por eso este grupo de tucumanos tiene mucho a futuro, muchos proyectos, y uno de ellos que es Amadeo también va a tener la oportunidad de viajar y de competir a nivel mundial o internacional. Sí, bueno, la banda sonora de este mapping, del vino de honor, está nominada a los premios de Estados Unidos, que son los Hollywood Music and Media. Bueno, estoy nominado con ese mapping y con otro trabajo que tengo en la categoría de mejor música orquestal, o sea, todo lo que yo trabajo es música orquestal. ¿Quiénes forman parte de visionar los roles de cada uno, las personas y los equipos, cuál es el rol de cada integrante del equipo? Bueno, en visionar prácticamente somos amigos y hermanos, por otro lado, porque también van trabajando conmigo, y somos un grupo de ocho personas, somos ocho en los que estamos divididos en departamentos de producción, departamentos de dirección, dirección de arte, diseño gráfico, composición musical, guión. Somos un grupo que cada uno cubre un área específica de la cadena de producción. Nosotros, al ser, al venir de la rama del cine, la mayoría de nosotros, tratamos de lo que hemos aprendido sobre cómo se trabaja en el proceso de producción cinematográfico, traerlo y ponerlo a nuestra empresa. Entonces nuestra empresa se maneja con esa cadena de producción, donde tenemos un productor, un director, un guionista, etc. Estamos en YouTube, tenemos nuestro canal en YouTube, que es www.youtube.com barra visionarestudios, estudio, perdón, sin la S, estamos en Facebook, en www.facebook.com barra visionarestudios, y bueno, ahí pueden ver nuestro trabajo y todo lo que hacemos, y obviamente si van por la calle y ven un colegio, por ejemplo, que ha puesto una ficha y tienen la marca de nosotros, seguramente algún adicional va a suceder en esa semana, y no va a quedar en algo estándar, seguramente. Buenísimo. Nosotros más adelante seguramente vendremos a charlar con ustedes sobre este avance del equipo, y obviamente con proyectos a futuro que nos contabas, y cómo se ven en 10 años este grupo de chicos. Y espero que muy grande, una empresa muy grande. Que avance, que no se queden en Tucumán y que sigan. Y no, sí, a ver, a nosotros Tucumán nos ha dado grandes cosas, por algo, siempre remarcan que somos como jóvenes en Tucumán, como que esto no se hace en Tucumán, entonces yo creo que está bueno. Yo creo que no es irnos de Tucumán, sino crecer desde aquí. Entonces, eso yo creo que está bueno, y yo creo que Tucumán necesita gente local que haga estas cosas. Y no depender del porteño, el cordobés, que venga a hacer cosas en Tucumán, porque se pueden hacerlas acá. Buenísimo. Muchas gracias, chicos. La verdad que me encantó conocerlos, saber cómo trabajan, y bueno, todos los televidentes ya están también conociéndolos, los que no los vieron en el vino de honor y en las semanas. Así que bueno, invitarlos a que conozcan este grupo de chicos a visionar. Y bueno, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Comisión Interdisciplinaria para lograr la integración laboral, social y educativa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!